Gracias, presidente. Primero me voy a explayar un poco porque por el problema de internet llegó a última hora la presentación, pero todo lo que voy a decir está respaldado con documentos. Yo creo que lo último, acá también alguien dijo, yo voy a hacer denuncias y voy a acompañar todas las denuncias y voy a hacer denuncias contra fiscales y jueces corruptos. Todas las sesiones voy a hacer denuncias contra fiscales y jueces corruptos que no son castigados. Encima, que hasta están ocultando evidencia en casos de tráfico de drogas y de lavado de dinero. Se ha llegado y yo creo que nadie va a poder discutir lo último porque nos hacen pasar vergüenza internacional y luego algunos acá se ofenden porque los Estados Unidos, sí, a mí no me gusta que otro país venga a decirnos a nosotros qué tenemos que hacer, pero menos me gusta lo que hicieron ya otra vez. Y acá voy a leer la noticia, y tengo ahí, pero está en inglés, ¿verdad? De lo último, ¿eh? Y luego voy a leer otras causas. El ciudadano este de origen libanés que fue extraditado hace poquito, Kasset Mohamed Hijasi, creo que se pronuncia, o Hijasi, ¿verdad? Que está siendo juzgado por los Estados Unidos. ¿Y qué hace el juez Cot? Le envía una nota a la República del Paraguay pidiendo que muestren todas las evidencias a la defensa. Imagínense a dónde estamos llegando por culpa de esta gente. Él está acusado por lavado de dinero y por envío de dinero. Un ciudadano de origen libanés, aparentemente también con ascendencia brasilera. Fue extraditado y estando allá, el juez James Cot emite una orden judicial que obliga a los investigadores a entregar al abogado del libanés la información del caso o presentar los elementos a la justicia para que esta instancia determine cuáles serán clasificados y cuáles no. En caso que el gobierno no crea que una divulgación en virtud de esta orden comprometería la seguridad de testigos, derechos de víctimas, seguridad, existe una técnica y le cuenta ahí cómo tienen que hacer. Y acá viene la parte más grave. También establece que en el caso que los datos no sean otorgados, perdón, ahí salió un poco de la... que los datos no sean otorgados, atiendan esto. El magistrado en los Estados Unidos deberá tomar una decisión en la causa que podría implicar la imposición de sanciones, declarar en desacato a las autoridades que acá están ocultando evidencia. E incluso el cargo contra... y Jassi, voy a llamarlo porque no sé cómo se pronuncia, podría desestimarse por violación de la defensa en Paraguay. ¿A qué están jugando estos fiscales y estos jueces, señores, con peces gordos del crimen organizado, no presentando evidencia? Y ahora me voy a referir a lo que dije la última vez, porque de verdad, en cada sesión, y ya les aviso a los fiscales y a los jueces que están ocultando evidencia, que abren carpetas que no tienen ni una sola diligencia, absolutamente nada, que se vayan preparando para escuchar por lo menos aquí, desde esta bancada, cada jueves, todo lo que están haciendo. Porque ellos son quienes hacen pasar vergüenza a la República del Paraguay. Ellos son quienes están encubriendo muchas veces a narcos, a narcotraficantes, a lavadores de dinero y a todo el crimen organizado. Les leí la vez pasada la causa caratulada Cristian Turrini, Ayala y otros sobre tenencias sin autorización comercial de sustancias estupefacientes y asociación criminal. Es una sola causa con tres acusaciones. La primera acusación contra Cristian César Turrini y Alberto Antonio Ayala, con acto de apertura el primero de abril del 2022. Es decir, ya está en juicio oral. No sé por qué la vez pasada un periódico pasó que recién hace cuatro meses. Desde abril del 2022 está en un juicio. Están acusados por narcotráfico. La segunda acusación de la misma causa contra, y escuchen estos nombres, Andrés Mauricio Fernández Acevedo y Ricardo Ariel Aquino por tenencia y tráfico de estupefacientes pendientes cuando eso de la realización de la audiencia preliminar acusados por narcotráfico. Estos dos están en la operación que se denomina Swiffer, por la carga de tres mil kilos de cocaína al puerto de Amberes. Y en esta acusación se acudica a Miguel Ángel Servín en el operativo Belía como líder de esta organización criminal encargada de remisión de sustancias estupefacientes, o sea, de droga al extranjero. Tercera acusación contra Miguel Ángel Servín. ¡Oh sorpresa! Yo veo en una publicación esto. Están en juicio oral, ¿eh? Están en juicio oral. Esto es el famoso caso Turrini, todo lo que vimos de la incautación de cocaína, el mega operativo de incautación de cocaína, etcétera. El 11 de julio, la fiscal antidroga Elba Cáceres acusa a Miguel Ángel Servín, presunto líder de la organización criminal, para traficar drogas a Europa, en el caso Cristian Turrini. No pueden hablar más despacio, por favor. Luego todos estamos preocupados por el crimen organizado, por no sé qué historia y no sé qué historia, ¿verdad? Llamativamente la gente del Ministerio Público no acompaña su presentación con las evidencias que lo establece el artículo 347 del Código Procesal Penal. Ante esta situación, la fiscala fue intimada por la jueza Rosarito Montanía para que lo haga en un plazo de 72 horas. Y pese al emplazamiento, Cáceres no arrima las pruebas. Lo que hace sospechos a su actuación, la magistrada para salvar el caso en un procedimiento totalmente irregular, pero que es habitual, envía la causa a la fiscal a la fiscal para que se acuse o no. Y luego le voy a poner otro ejemplo, no es el único caso. Y la magistrada para salvar el caso envía la causa a la fiscal para que acuse o no. La defensa de Servín obviamente repuso la providencia de la jueza, ya que sostiene que ya los plazos han cenecido. Los plazos son perentorios, fiscala que no presenta pruebas. En el caso mega, mega cocaína. Acá tengo toda la causa, yo no les voy a cansar, ¿verdad? Porque es toda una estructura criminal que por supuesto está todas las diligencias, cómo se manejaban a través de empresas, ¿verdad? Comprando, alquilando cosas, comprando carbón, comprando vehículos, haciendo el despacho de aduana, viéndolo de la droga. Y llamativamente acá, entre las pruebas que se presentan, y esto es lo que está y no se presenta. Dice que hay 14 pruebas. Nota de allanamiento, nota de seguimiento, facturas de compra de bolsas de carbón, factura de carbón, factura de esto, factura de aquello. Y en el número 14 informe sobre las transacciones realizadas por el señor Cristian Turrini, Andrés Fernández, los líderes, por lo menos de la organización, de septiembre del 2020 en el Banco Baza. Se adjunta en soporte magnético, hay un video, ¿verdad? Donde se evidencia el momento en que se hace la operación. ¿Dónde está la investigación sobre este banco? ¿Dónde está la investigación sobre este banco? ¿Dónde está? A mí me gustaría preguntarle a la Fiscala. Y espero que los miembros del jurado de enjuiciamiento, nuestros compañeros, están, porque esto continúa desaparecido, ¿eh? Esto continúa desaparecido. Está la factura por 4 mil guaraníes de una bolsa vacía de carbón. Pero el movimiento que se hace a través de este banco, con video incluido, y miren la fecha, septiembre del 2020. ¿Y cuándo es que se produce? En octubre es que ellos pagan todo para enviar y ahí se produce el allanamiento en el denominado puerto seguro, alias puerto narco. ¿Por qué esconde la Fiscalía esta prueba? Se perdió, dicen, ¿eh? Se perdió, se roban evidencias cuando comprometen a otros o por lo menos deberían dejar que se investigue. ¿O dónde está una causa? Donde un banco, un mes antes, porque este operativo empieza seis meses antes del seguimiento de Turrini, Ayala y todo esto. ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde se analiza? Si este banco es una transacción común, analizaron el perfil de riesgo de estas personas que ya tienen antecedentes o tranquilamente yo me voy, cambio plata, hago esto. ¿Dónde está el video? ¿Dónde está todo esto? Señores, esto está desaparecido. Hasta este momento no hay nada, absolutamente. Hay en Fiscalía, hay un movimiento. Por eso yo la vez pasada le dije, con cuidadito, que ningún fiscal o fiscala me venga a querer hacer algo porque yo tengo esto. En virtud de mis fueros denuncios, porque a esta rosca nadie los puede denunciar, en virtud de mis fueros denuncios que hacen desaparecer evidencia, en este caso vinculada al tema Banco Baza y hay otras documentaciones y está por caer el caso. En otros casos, ahí está, el del libanés que desde los Estados Unidos nos tiene que emplazar a la justicia paraguaya que presenten las pruebas de la defensa. Y puedo seguir con otros casos que involucra a Cucho Cabaña, a Ulises Quintana y a otros. Así que, presidente, y me van a conseguir la copia del video, ¿verdad? Así que no es cierto lo que están diciendo, que se les perdió. En primer lugar, nada que sea evidencia se puede perder en sede fiscal o judicial. Si algo se pierde, se robó. Que presenten todas las pruebas y están favoreciendo a los narcos. Esta es una denuncia. La otra denuncia, y también le pido a... A mí me extrañó mucho, no me extrañó esta cuestión del avión iraní-venezolano de la marca Entrasur, porque algunos le seguimos a esos vuelos que le denominamos fantasma hace mínimo cinco años. Y sí, desde el informe Otolengui en el Congreso de los Estados Unidos. Le seguimos a estos vuelos, sabemos cuándo vienen, vemos ahí la ruta, toda la existencia del famoso avión fantasma, entre comillas. Ahora, cuando viene acá, lo escuché a, ¿cómo se llama? A René Fernández, en la comisión bicameral. Resulta que este avión llega acá ¿cuándo? Él, creo que el 13 de mayo del 2022, ¿verdad? Tuvo tres días acá, estuvieron todos como locos. Es que yo no voy a entrar en la discusión, porque para mí no tiene discusión y no es el momento. Para mí es el famoso tema del contrabando de Tabeza, vía Aruba, Curazao, a través del Clan Mansur, que va desde el cartel del Golfo y otras organizaciones criminales de Colombia y de otros países. Pero no voy a discutir en este momento lo del cargamento, voy a discutir lo de las personas y la caradurez de los fiscales, porque ya ha costado vidas, señores, ya ha costado vidas. Acá se está llegando a extremos. ¿Qué pasa acá? Viene acá el ministro, o creo que agarró, el ministro este René Fernández, ¿verdad? Viene cuenta a la comisión bicameral de que estas personas, los tripulantes o quien sea, se habían reunido en Paraguay con gente vinculada a la trata de personas y a organizaciones criminales. Yo digo, madre mía, porque yo hasta pensé que era una operación, y pienso aparte, geopolítica, ¿verdad? ¿Quiénes son estos que es el general de Alcud, de una fuerza? ¿Quiénes son estos que entran y salen? Y ya, claro, cuando vine a una mesa directiva le llamamos la atención al director y le dijimos, y todos ellos pues deberían estar investigados, el director de, ¿cómo se llama?, de la DINAC, el presidente, el que se yo, el todo, ¿verdad? Ahí le dijimos, pero oh sorpresa, oh sorpresa. Yo creo que de verdad ya no dan, ¿eh? Yo creo que ya no dan, y por eso están muy nerviositos, ¿verdad?, por cierto. Este viene, este avión llega en mayo del 2021. Había sido que, yo dije, ah, bueno, ¿quiénes son todas estas personas? Uno empieza a escuchar nombres y dice, ¿quiénes son estos con quienes se reunieron los tripulantes de ese avión, ¿verdad? Y luego, ¿serán ahí cualquier persona? ¿Por qué será que el Fernández dice que es el trata de personas? La Fiscalía le intima a René Fernández a que presente la denuncia de lo que vino a decir acá a la Comisión Bicameral y que le remite, ¿verdad?, la nota remitida por la Fiscalía intima, ¿verdad?, a responder, a remitir todas las acusaciones realizadas y le consultan acerca del conocimiento de hechos vinculados al propietario de la Agencia de Turismo Asia, que se habría encargado de coordinar el hospedaje y el traslado de la tripulación. Se informa al Ministerio Público que en su poder, en su poder, obran las investigaciones sobre narcotráfico y lavado de dinero que vinculan al dueño de la agencia Ezequiel Santoro en la causa penal personas inominadas a determinar tramitado ante la unidad penal especializada de lucha contra el crimen organizado. Y esa causa había sido que tiene una investigación, acá tienen, muy extensa, muy completa, ¿verdad? de... Un momento, por favor. Acá está. No sé si van a poder ver ahí. Después le voy a mostrar, ahí no se puede ver bien. Resultado investigativo de la operación ESMAR. Agosto del 2021. Un año antes. Fiscalía sabía quién era quién. Un año antes. Ni una imputación. Un año antes. Nada. Absolutamente. El fiscal Lorenzo Lescano, ex ministro del Interior o algo así, no me acuerdo que era este. El 4 de mayo, el jefe del comando tripartito, y casi le costó la vida a... Esto ya no es joda, ¿eh? El jefe del comando tripartito, delegación paraguaya, subcomisario Fernando Ruiz Díaz, que sufrió un atentado y que se salvó de milagro porque estuvo haciendo su trabajo denunciando a criminales y a gente que se reúne con criminales, elevó nota al jefe del Departamento de Investigaciones de Ciudad del Este y por su conducto al agente fiscal de turno contra el crimen organizado, abogado Lorenzo Lescano, poniendo a conocimiento de él un informe reservado, recibido desde organismos de seguridad desde Uruguay, sobre una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas, el lavado de dinero y delitos conexos. Mayo del 2021. Un año antes que se destape esta cuestión del avión y la carga y de esta gente que vino y se reunió, y ahora les voy a decir con quiénes se reúnen. En la misma misiva se sugirió la apertura de una causa penal para proseguir los autos investigativos bajo la dirección del Ministerio Público. En respuesta, el fiscal abre la causa al famoso estilo. Ve en el 21, en julio del 2021, un año, un año, caratulada como siempre persona innominada sobre hecho punible a determinar. El objetivo de la investigación, ¿quién era? Sebastián Marcet, Sebastián Marcet, prófugo, del cual en ese momento se manejaba información de inteligencia que referían su vínculo con el narcotráfico y sus antecedentes, incluso detención en un proceso de tráfico de drogas en la cual fue condenado juntamente con el paraguayo Juan Viveros Cartes, el piloto. Tras las tareas investigativas se pudo identificar a las siguientes personas. Un año antes habían, y todo esto es tan profundo, un año antes habían, ¿eh? Y uno está muerto. No voy a leer algunos nombres porque no sé si están en la prensa y estoy leyendo ahora porque ayer se filtró, ¿verdad? Y entonces, Lindomar Reyes Furtado, Alberto Cove Ayala, Mauricio Schwarzman, Federico Ezequiel Santoro, Miguel Ángel y Fran, el famoso Tío Rico. Y otros nombres. Las investigaciones fueron presentados, los investigadores seguían presentando avances entre los que se detallan empresas, inmuebles, personas, fotos, productos de seguimiento y listado de diligencias que solicitan a la representación fiscal que haga. Producto del trabajo de vigilancia y de seguimiento, se logra identificar como pieza activa del grupo criminal, ¿a quién? A Federico Santoro, propietario de la Agencia de Turismo de Ciudad del Este, personas con antecedente de trata de personas, trata de seres humanos, tráfico de seres humanos. Un año antes había todo fiscalía. Federico Santoro se reunió con Marcep y Cove el 5 de junio del 2021 en una confitería ubicada y viajaron juntos incluso a Dubái. Todo eso está en conocimiento de la fiscalía. La comunicación de esta reunión y de otras en que participan las personas citadas, más arriba, Mauricio Schwarzman, Lindomar Reyes Furtado, Ezequiel Santoro, incluye fotos, videos y descripciones, fueron remitidas a la unidad fiscal de Lorenzo Lescano el 1 de julio del 2021. Un año congelado a toda esta causa. Un año, ¿verdad? El domingo 12 de septiembre, en horas de la noche ya, se le asesina al señor Mauricio Schwarzman, se lo mata. ¿Qué dice fiscalía en ese momento? No tenemos ningún dato sobre Schwarzman, no tenemos ninguna vinculación. Pero ¿cómo? Si ellos tenían este informe del comando tripartito, donde le informaba que Schwarzman se andaba reuniendo con Sartoro, con el Regis Furtado este que está vinculado al PCC, con Cove y con todo esto. Miente fiscalía descaradamente a la ciudadanía paraguaya y oculta datos. Dios mío. Y otra vez, ¿qué hacen ellos? Ahí conforman un equipo de investigación. ¿Y quién está en el equipo de investigación? Federico Delfino, Alicia Zapriza, Lorenzo Lescano, atiendan la cara dure. Lorenzo Lescano, quien tenía toda la información un año antes y el asesinado Marcelo Pech. No existe ninguna evidencia que Lorenzo Lescano haya traído a colación los hechos de los cuales tenía pleno conocimiento, involucramiento de Mauricio Schwarzman en el crimen organizado. Así que, señores, me gustaría ahora enviar, mostrarles para que no crean que estoy hablando poco, que estoy hablando por hablar nomás. Pero este Santoro que se reunió, que es el que llevó a la delegación, que se reunió con ellos, que hizo los trámites, incluso, y acá está todo documentado, de gran parte del tema Tavesa a través del tema de la carga, perdón, a través de su empresa, que también alquila vehículos, que también hace esto de aquello. Federico Santoro y su padre, Ezequiel Santoro, son propietarios de la agencia de turismo responsable de gestionar el transporte terrestre y los hospedajes de los miembros de la tripulación iraní compuesta en parte por terroristas. Y Santoro posee antecedentes investigaciones abiertas por tratas de personas donde se han enviado a Paraguay a mujeres a ser esclavizadas y prostituidas en España y Francia. Presidente, si me pueden mostrar, solamente para el respaldo que tengo de todo esto, si pueden mostrar, por favor, ahí, porque quería leer, porque tuve problemas técnicos. Sala técnica, por favor. Espero que la gente del jurado ya tome nota. Ya, basta, basta. ¿Pueden pasar, por favor? Ahí está. Esta es la prueba que no aparece, ¿eh? El movimiento dentro del Banco BASA, ¿verdad? Incluso hay un video, dice, la prueba documental 14, dice, y esa es la prueba que están ocultando, o que no ponen a disposición de la jueza. Está intimada la fiscal, no pone a disposición de la jueza. Prueba 14, dice, como ustedes pueden ver ahí, informe del Banco BASA realizado por los señores, Cristian Turrini y Andrés Fernández, el 8 de septiembre, un mes antes de que se descubra la mega carga de cocaína. Se adjunta en soporte, dice ahí, ¿cómo se llama? Diligencia correspondiente al evento, es decir, tienen filmaciones de este tema. ¿Por qué no aparece? ¿Verdad? ¿Por qué no se investiga? ¿Qué está pasando acá? Paso a lo otro que le comenté así rápidamente, el avión iraní. El avión carguero, este famoso de la aerolínea Entrasur, aterriza en el aeropuerto el 13 de mayo del 2022. A los tripulantes les fue facilitado transporte, alojamiento en el hotel Dassler. ¿Quién fue el encargado de facilitar la estadía? ¿Se acuerdan del nombre? Ezequiel Santoro. ¿El siguiente? Era, aparecía como si fuese, ¿quién es Ezequiel Santoro? Si pueden levantar un poquitito, ahí está. Federico Ezequiel Santoro, uruguayo, con cédula paraguaya, con antecedentes penales, según los datos de inteligencia, esta persona se dedica a cambio de divisa y a la habilitación de cuentas a través de casas de cambio para el envío y recepción de grandes sumas de dinero. Todo en el informe del comando tripartito. Sabían y saben quién es esta persona. Lo siguiente, por favor. Ezequiel Santoro era miembro de la organización liderada por Sebastián Marcet, objetivo del operativo Ultranza, del cual también eran integrantes Alberto Cove y Mauricio Schwarzman. Pero esto, no es que se supo en Ultranza. Esto se supo un año antes. Se podía haber evitado la fuga que se va a evitar si él mismo le facilitó el pasaje. Marcet, tal vez el asesinato de Schwarzman, a mí no me importa en qué anda la gente, no tiene por qué morir como un perro. Ahí está el Federico Santoro nuevamente. El Cove y todos los demás. Siguiente. Por si acaso crean que es un invento del comando tripartito. Las fotos. Sebastián Marcet, Alberto Cove, Federico Santoro, rehundidos en el interior de una confitería conocida. La descripción de la foto tres, por favor. Sebastián Marcet, Alberto Cove y Federico Ezequiel Santoro, retirándose de la confitería. Sigamos, por favor. Es una burla absoluta y total. ¿Desde cuándo la fiscalía tiene información? Sobre Marcet, Santoro y otros vinculados a investigaciones sobre narcotráfico, lavado de activos y otros hechos punibles. Ahí pueden ver, 4 de mayo del 2021, un año antes, señor jefe del comando de operación tripartita le dirige a el fiscal Lorenzo Lescano y le va reiterando y reiterando. Y estos decían, le, ¿cómo se llama? Le intiman acá a que presente las pruebas. Y ellos tenían dos causas abiertas y nominadas y sobre todo, no importa qué causa tenían, tenían el informe completo con fotos, con videos, con todo. En junio ya estaban en pleno conocimiento las fiscalías. Junio 2021. Sin embargo, tuvieron que pasar nueve meses para que se lleve a cabo el operativo a ultranza, cuando Mauricio Schwarmann ya había muerto y Sebastián Marcet no es que se encuentra detenido. Se fugó y está libre, no se sabe dónde. Me pueden decir, pero las investigaciones duran un año y pueden durar un año, pero trata de que no se te escape, pues. Un año antes sabían quién era Marcet. Un año antes sabían absolutamente todo quién era Regifurtado. Acá están todos los documentos, señores. Y no, ahí está, otra intimación del comando tripartito y otra y otra. Ahí pueden levantar y ya está terminando. El comando tripartito en junio del 2021 había solicitado otra vez que la fiscalía realice diligencia en el hotel Dassler, en el marco de la investigación por lavabinero y narcotráfico de Marcet, ¿verdad? El mismo hotel utilizado por Santoro para alojar a los tripulantes del avión. Ahí está. ¿Qué diligencia se hizo? Absolutamente nada. Ya van a salir con alguna conferencia ridícula, ¿verdad? Pueden continuar y ya está terminando. Les quiero solamente decir que tengo toda la documentación. Recién, después de siete meses, se intentaba detener al Lindomar Reyes Furtado. Acá el comando tripartito le está avisando que el Reyes Furtado se le va a, ¿cómo se llama? A fugar. Vinculado a PCC, pero a Itabeza y hombre requerido por la justicia brasilera en un allanamiento que todos conocemos en el Paraná Country Club. Junio del 2021, ya sabían absolutamente. El Lorenzo Lescano este. Y también, obviamente, la Fiscalía General. Si es un caso, ellos dicen que es el mega caso de Paraguay. Qué varón. Mega caso donde se fugaron todos. Sigamos, por favor, estoy terminando. El mismo informe del primero de julio, Mauricio Schuermann, ya era mencionado en el informe. Y la Fiscalía después niega, dice que no tiene nada que ver, que quién sabe, a esto lo mataron cerca de mi casa, aclaro, que era un empresario, que no tenía, negó de que exista ningún vínculo, no hay ninguna investigación, ahora estamos abriendo, hizo una conferencia de prensa. Luego del asesinato, en septiembre la Fiscal Alicia Zapriza afirmó que no tendrían elementos para vincularlo con el crimen organizado, dice. Y esto, y todo esto que tenían, ¿dónde está? Dejan que se fugue, dejan que se les mate. ¿Quién más van a hacer esto? Sigamos, por favor. Desde el mayo del 2021, la Fiscalía ya contaba con la información de Marcet, que era el líder de una organización dedicada al narcotráfico y lavado de dinero. ¿Por qué no la imputó? Eso nadie sabe. Un año antes ellos sabían y después vinieron con el tema ultranza. ¿Sigan, por favor? Ahí está todo, ¿eh? ¿Sabe esa? Y sigan un poco más. Bueno, creo que eso es todo, ¿verdad? Para mí por lo menos está muy claro, presidente. Gracias, si pueden ahí. A ver, voy a resumir. Fiscalía oculta datos. Así nomás. Oculta datos en este caso que le dije, en el caso de mea cocaína, que involucra al señor Turrini, perdón, al señor Turrini, al señor Cristian Turrini, Alberto Antonio Ayala, quienes hicieron la transacción Andrés Mauricio Fernández Acevedo y Ricardo Ariel Aquino, todos acusados por narcotráfico y de Miguel Ángel Servil. Nadie sabe, acá está, presenta la causa, va a juicio oral, pero oculta una parte de la evidencia. Y lo otro es criminal, es criminal, porque un año antes sabían, señores, sabían absolutamente quién eran los cabecillos de las cabecillas o los cabecillas de quienes luego denominaron a ultranza y tenían sepultado y mintieron. A lo mejor no estaba fugado este tipo que vino acá a pasarse por agente deportivo, como no sé qué historia. El Marcet, el rey disfrutado, este que está directamente vinculado al PCC. El señor Mauricio Schuermann, a quien lo mataron, e incluso me atrevo a decir que si alguien investiga bien, a lo mejor logran esclarecer de quién dio la orden a su compañero, a Marcelo Pecci. Por lo menos eso deberían investigar, porque la Fiscalía Colombiana acusa de eso. La investigación dice que acá está, a ver, es el PCC, acá le tienen al PCC, al rey disfrutado, donde le pide el comando tripartito que lo detengan ya, que se está por fugar y hasta que se fuga, señores. Así que me van a disculpar. Cada jueves voy a traer acá y cada jueves yo espero que acompañe y sobre todo el jurado de enjuiciamiento, a quien le pido que se interiorice un poco de todo lo que pasó con este informe del comando tripartito. Todas las personas que se fugaron, ah, perdón, acá está, le voy a mencionar únicamente porque de verdad yo no lo conozco, pero el que firma toda la nota sufrió un atentado, señores. Se salvó de milagro y ya termino porque necesito únicamente decirle el nombre de quien firma absolutamente todos los informes, que es el comisario, un ratito por favor, Ruiz Díaz, se llama, o sea, casi mataron a la persona que hace los informes. No tengo acá bien la fecha, pero está el atentado que sufrió esta persona tratando justamente, Dios mío, hizo el informe, hizo el seguimiento, le facilitó fotos, videos, filmaciones, hay grupos de WhatsApp también, hay celulares que nunca aparecen, ¿verdad? Y esta persona, que es la que está haciendo todo el informe, un paraguayo, una parte del comando tripartito, resulta que se salva de milagro en un atentado. Y además tiene que morir, y además se tiene que fugar para que se entienda que tenemos una fiscalía que está protegiendo a vendidos, a bandidos y a gente vinculada al crimen organizado. Muchas gracias, presidente.